Apoyaremos a sectores productivos afirma Violeta Caballero en el mercado de Tamulté, Villahermosa, Tabasco, a 8 de junio del 2018. Un recibimiento cálido le dieron este día, locatarios del mercado público de Tamulté de las Barrancas, a la banderada de la coalición por Tabasco al frente, a la diputación local por el 8 distrito electoral, Violeta Caballero Potenciano, quien los visitó como parte de su agenda de campaña. Local por local, Caballero Potenciano señaló que desde la Cámara de Diputados se aprobarán más recursos para apoyar a los sectores productivos tabasqueños, al tiempo que aprovechó para saludar a los comerciantes, que desde muy temprano durante todos los días, expenden diversos productos en ese emblemático lugar que da vida y movimiento a la colonia Tamulté. La banderada del Partido de la Revolución Democrática, Acción Nacional y Movimiento Ciudadano explicó sus propuestas de trabajo y aseguró cuando llegue al Congreso local trabajará de la mano con el nuevo gobierno, que encabezará a Gerardo Gaudiano Rovirosa como gobernador, junto con el alcalde de Centro Jaime Mier y Terán. Sin duda, tenemos mucho trabajo por delante, ustedes son una prioridad para la próxima administración, trabajar por y para ustedes, los que menos tienen, los que aportan cada día, sostuvo Caballero Potenciano. Finalmente los trabajadores del Centro de Abasto le agradecieron la visita y manifestaron que la apoyarán este domingo 1 de julio con su voto, para impulsar acciones de beneficio para todos los cabasqueños.